¡No! ¡Qué bacán! ¡Es el gran mentor! ¡Marcel Alvarado! ¡El gran papucho! ¿Qué marco creen? ¡El papucho! ¡Sí! El licor amargo que lo estoy tomando No es tan amargo como dulce gallo Tus sentidas fueron mucho más Linda Carvacina, tú tienes la culpa Para andar llorando, borracho y las cantinas ¡Borracho! ¡Borrachito, me dices! De tantas amores que yo he tenido Tú sola me puse Siempre fue herida ¡Díselo! Pero sin embargo Tú me tracionaste Por eso no encuentro Borracho y las cantinas El destino es injusto Juega con nuestro cariño Sabiendo que yo te amaba ¡Nos separó para siempre! ¡Nadie sabe lo de nadie! 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 ¡Lumbe! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡Mvolfe! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡ blowing! ¡Mustada! El lindar amargo que lo estoy tomando No es tan amargo como tus engaños Tus mentiras hicieron mi corazón Linda huelhuqueña, pequeña en la cuba Para andar jugando borracho y les ganas De tantos amores que yo he tenido Tú sola, triste, siempre preferida Pero sin embargo tú me cancionaste Por eso me encuentro borracho en las cantinas ¡Toma chiquita! El destino es injusto, juega con nuestro cariño Sabiendo que yo te amaba, me separo para siempre ¡Ya no hablo de espián, calvarado! El destino es injusto, juega con nuestro cariño Sabiendo que yo te amaba, me separo para siempre Así es la vida Así es la vida Hay corazones Que están destinados a amarse Pero no a estar juntos ¡Gracias! ¡Renner y Pedro Abregón! ¡El guarán! ¡El toncán, chiquimela! En Carguas o Rayenda Esa es pasito, pasito así Esa es pasito, pasito así Ruso en Vázquez Un chocoto y un raíz Para mis padres adorables Italiano Guerrero y Santa Leiva Siempre por Carvajilca Orgullosos están en Tandy El cachetóncito Tony Guerrero Salud, salud, Iván Alarcón Espilosa La gente de Ranca, San Marcos La gente de Quillo con la goza Guacho, Albaquita, Guacudis La victoria La gente linda de Macraí Pariatoica ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Así todos van en la rinconada La gente de Coracoño Con el estilo original Del orquesta Papa Juventud, Guacán Marciano, Marciano Alvarado Estudio, J.H. Récord Carguas, Anca Tu abrazo Tu granted, tu sources Tu busto, tu45 Toma, ¡toma! Tu venta de Facebook Tu brazo Corazóncito, Perú, así